Las lluvias se han estado presentando específicamente sobre la zona de La Ceiba, Colón, Trujillo e Islas de la Bahía. Hasta ahorita llevamos ahí unos 50 milímetros y esperamos que se presenten máximos hasta de 100 milímetros sobre la región del norte y región central del país. Sin embargo, COPECO ha estado invitando a la población que se mantenga informada y haciendo la invitación a las empresas que colocan las vallas de publicidad en las principales avenidas y boulevardes de la ciudad para que aseguren esto, igualmente la población, para que asegure los techos y las casas. Hay vientos racheados de hasta 70 kilómetros por hora pronosticados y eso nos invita a tener cuidado especial.